Hola, buenos días, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Objetos Virtuales de Aprendizaje, una forma de compartir conocimiento. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar el evento tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat de preguntas y respuestas. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de ese evento Sandra Ruiz, quien es profesional de la Oficina de Innovación Educativa con Usos de Nueva Tecnología, especialmente en el área de fomento al uso de las TIC del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. ¿A quién le cedemos la palabra para dar inicio a esta actividad? Sandra, bienvenida. Muy buenos días, un saludo de bienvenida al público, a los docentes, directivos docentes, funcionarios de secretarías y a todos aquellos interesados en incursionar precisamente en el tema de objetos virtuales de aprendizaje. En esta ocasión tenemos la posibilidad de compartir con los expertos que nos estuvieron acompañando en el webinar pasado. Fue una experiencia en la que generamos aprendizajes, generamos reflexiones y obviamente pues toda una posibilidad y un escenario para poder analizar todo lo que las ofertas virtuales y digitales están teniendo en este momento de coyuntura en el país. Quiero compartir con ustedes una presentación precisamente para, no sé si estamos ya viendo la presentación, ¿me podrían confirmar por favor? Ya la estamos viendo Sandra. Perfecto. Los expertos que nos acompañan en esta ocasión es Donna Zapata, David Bernal, son dos expertos que han venido trabajando, investigando en todos los temas de objetos virtuales de aprendizaje, precisamente desde una lógica que no solo son recursos para transmitir información, sino son también oportunidades para construir conocimiento. Desde esa lógica, el mismo Ministerio de Educación tiene un interés muy profundo en poder apoyar a los docentes, a los funcionarios de las secretarías, a los directivos, en este escenario de aislamiento preventivo, sobre todo para poder generar unos nuevos elementos de apoyo, no solo pedagógico y didáctico, sino también como generar escenarios para construir nuevas herramientas que pueden nutrir nuestras prácticas pedagógicas en el aula o desde el acompañamiento en casa. Vamos a tener una distribución más o menos de 10 minutos en estas intervenciones que quiero compartir con ustedes sobre los objetos virtuales, cómo desde el Ministerio nos estamos pensando en esta incursión de recursos y de contenidos digitales. Viene la intervención de nuestros expertos aproximadamente por unos 45 minutos. En la sección de preguntas, más o menos unos 10, 15 minutos, dependiendo pues solamente del aprovechamiento del tiempo que tengamos y con eso pues damos ya posteriormente un cierre al evento. ¿Qué es importante tener en cuenta desde el Ministerio de Educación Nacional? Y es, estamos en un ejercicio de reconocimiento a ese desarrollo profesional docente. Es un acompañamiento también que estamos tratando de situarlo desde ese marco general de sociedad de la información y sociedades del conocimiento, donde realmente aquí lo que estamos tratando es de brindar escenarios, posibilidades de interacción alternativas a los docentes y a las comunidades educativas para que nutran esos espacios de educación con los niños, niñas y jóvenes. ¿Qué es importante tener en cuenta en estas sociedades del conocimiento? Y es que tiene un énfasis muy importante en la diversidad cultural y el reconocimiento del contexto como factor fundamental para poder diseñar no sólo prácticas didácticas asertivas, pertinentes, relevantes, sino también desarrollar aprendizajes situados en los estudiantes. Desde esa lógica, entonces, invitamos solamente, no sólo a nuestros expertos, sino al público en general, a pensar en dos preguntas a lo largo de este web. Por un lado, ¿cómo los objetos virtuales de aprendizaje pueden ser un recurso para incentivar el pensamiento crítico y la creatividad? Y por otro lado, ¿de qué manera estos objetos virtuales dinamizan el desarrollo de competencias? Sabemos que ese es nuestro enfoque que tenemos desde el Sistema de Educación Nacional. Y más allá de las competencias específicas que nosotros conocemos desde las áreas fundamentales, las áreas básicas del conocimiento, la idea es que esas competencias permitan también desarrollar habilidades, potencialidades particulares en los estudiantes de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a las condiciones que tenemos en la institución y en el contexto específicamente. Y obviamente, esto muy atado a que esas competencias convocan a pensar en procesos de pensamiento. Entonces, acá precisamente entra de manera coyuntural los objetos virtuales de aprendizaje como unos recursos, como unas oportunidades para empezar entonces a movilizar con nuestros estudiantes escenarios para identificar, comparar, interpretar, relacionar, inferir e incluso crear con ellos. Es una invitación también para pensarnos como comunidad educativa donde realmente nosotros estamos trabajando de manera mancomunada, donde los estudiantes también pueden proponer, pueden diseñar de manera conjunta con sus docentes. Y en esa medida, pues entonces, tanto el pensamiento crítico, la creatividad y los recursos que estamos nutriendo desde el portal Colombia Aprende y especialmente esta red de Aprende que estamos próximos a lanzar, termina siendo una oportunidad para los docentes, para las comunidades en el enriquecimiento pedagógico y didáctico. Entonces, quiero darle ya la bienvenida a Dona y a David para que nos compartan esas experiencias y esas alternativas que nos están ofreciendo los objetos virtuales desde ya una visión mucho más práctica de lo que estábamos analizando desde la sesión pasada. Muy buenos días, respetados profesores. Es muy grato volver a estar aquí con ustedes compartiendo esta conferencia que con mucho cariño David Bernal y yo preparamos. Es muy duro no poder ver sus rostros, pero nada que hacer, solo que quejarnos porque no hay cómo resolverlo por ahora. Esperemos muy pronto salir de esto. Nosotros habíamos trabajado una primera charla con ustedes que era objetos virtuales de aprendizaje, una manera de integrar conocimiento. Y ahora vamos a ver una segunda charla que es objetos virtuales de aprendizaje, cómo compartir conocimiento. Teníamos un referente de lo que era un objeto virtual para el Ministerio de Educación y es con esa definición de objeto virtual que nosotros hemos venido trabajando y que vamos a seguir trabajando esta charla. ¿Qué es un objeto virtual de aprendizaje? Es un conjunto de recursos digitales autocontenible, reutilizable, con un propósito educativo que debe contar por lo menos con tres elementos, contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Y que además de eso, tiene unos metadatos que nos permiten recuperar ese objeto de aprendizaje cuando lo vamos a consumir. Con esta definición hemos venido trabajando y trabajamos la charla anterior. Entonces vamos a iniciar nuestra segunda charla. Empieza David y al final vuelvo yo. Muy buen día. Muy buenos días. Bueno, entonces, a partir de lo que ya la profesora Donna Zapata nos dice, vamos a hablar un poco sobre todo el proceso o el ciclo de los OAS. Ya ella nos mencionó qué son. Y en el chat les deben haber compartido un enlace donde pueden descargar la presentación que hicimos en el webinar pasado para que se contextualicen en una primera fase. Y en la segunda, en esta segunda parte, que vamos, en la primera, trabajamos lo que era análisis, diseño y desarrollo. Hoy vamos a hablar de lo que es la catalogación, publicación y evaluación. También en el chat les van a compartir entonces el enlace a estas diapositivas del día de hoy, porque la diapositiva tiene bastantes enlaces que queremos que vayan revisando a medida que vamos hablando para que se aterricen algunos conceptos de lo que presentamos. Entonces, cuando hablamos de este ciclo, es un ciclo propuesto, pues finalmente todos estos procesos son abiertos a que cada persona o institución los adecue a sus propias necesidades. Pero si lo miramos, digamos desde la propuesta teórica, estas tres primeras partes, análisis, diseño y desarrollo, nos van a permitir ya tener el objeto como tal construido. Por eso la charla pasada se enfocaba en lo que era integrar conocimiento. En un primer momento, el análisis nos permite definir lo que se va a hacer, planteando cosas como el objetivo, la duración. En una segunda fase, que es el diseño, nos permite hacer una estructuración del objeto. Todas esas cosas son importantes, planear antes de ir a hacer. Y finalmente está el desarrollo, que ya estaríamos hablando de usar herramientas o tecnologías para integrar el objeto como tal. En este punto, si se han ejecutado bien esas tres fases, que como les decía, pueden revisarlas al detalle en el webinar pasado, ya tenemos un objeto construido. Y un objeto, en términos prácticos, puede ser desde un video, simplemente cuando es un objeto que solo brinda información, un objeto informativo, puede ser solo un video, o ya un objeto mucho más complejo, como los que veremos ahorita, que tienen los tres componentes que la profesora no mencionaba, información de contexto, contenidos y actividades. Que normalmente se ve como, digamos, un sitio web, una página web pequeña que tiene toda esa información contenida. Si partemos del hecho de que ya tenemos el objeto construido, ya lo tenemos en nuestro computador, pasaríamos a la siguiente fase, que es la de catalogación. Ya esta parte 4, 5 y 6, principalmente 4 y 5, entonces está enfocado es a compartir con los demás, pero también a que nosotros obtengamos lo que las demás personas han compartido. Para esta parte de la catalogación y la publicación, pues hay que partir de algo muy importante, y es el hecho de dónde encontramos toda la información. Normalmente en Internet o en redes más específicas, como las redes académicas, pero en general hablamos de que Internet, por ser una red amplia y sin un control o una estructura específica, es algo desordenado. Internet no tiene un lugar específico donde encuentro algo. Hay muchos sitios que tienen mucha información y por eso usamos hoy en día los buscadores, pero no podemos decir que en el momento de utilizar ciertos elementos vamos a ir a un lugar específico. Eso hace que sea necesario disponer de herramientas para ello. Lo más utilizado son los buscadores, pero los buscadores de propósito general siempre nos van a devolver una gran cantidad de información sin estar filtrada, digámoslo, de acuerdo al contexto educativo que es el que nos interesa. Para la catalogación y posterior búsqueda de la información, se hace muy importante, esta palabrita es fundamental, los metadatos. Los metadatos es simplemente información que yo le agrego a mis contenidos, a mis objetos, para ser más claro, para que la gente pueda entender más fácil a qué hacen referencia. Me permite a la vez organizarme, estructurar la información y a la hora de estar catalogados, pues me permite hacer búsquedas más rápidamente. Entonces, digamos que en esos cuatro conceptos se centra el uso de los metadatos, en que nos permita encontrar rápidamente la información, nos permite difundirla de una manera organizada, hacer que otras personas puedan encontrarlo más fácil, nos permite controlar el ciclo de los objetos con información como la versión, o sea, una información un poco más técnica que se almacena de cada uno de ellos para saber en qué versión está el objeto o información como, por ejemplo, los requerimientos técnicos que tiene, si es para ver en un navegador, si hay que descargarlo o otra información. Y finalmente, las licencias, que es un punto que queremos tratar mucho y lo vamos a profundizar más adelante. Pero entonces, los metadatos son la forma quizás más importante que hay de aclarar con qué licencias, qué dominio tienen, quién puede usar los objetos y qué restricciones hay para eso. Listo. Los metadatos como tal no tienen que estar organizados pues al darle el nombre y describir algo ya le estamos agregando metadatos, pero como tal hay especificaciones que nos definen qué tipos de metadatos se deben usar. Las más utilizadas o algunas de las más utilizadas en nuestros ámbitos las listo acá, que son, por ejemplo, Dublin Core, que se utiliza mucho en el ámbito de las bibliotecas para catalogar libros y información relacionada. Y otras más del ámbito educativo como son LOM o IMS LRM. Estos ya son estándares que nos definen qué metadatos y cómo usar esos metadatos en la clasificación de unos objetos. Ejemplos de metadatos para que esa palabra no suene como tan rara. Acá hay algunos. Los nombres, la descripción y las palabras claves que es de los que más utilizamos. Esos rápidamente los identificamos en muchos contenidos. entonces, esos como tal son metadatos. El lenguaje, pero ya hay otros más específicos para lo que nos atañe que son cosas como el uso educativo o en algunos casos el público objetivo, si es para estudiantes, profesores, si es para niveles escolares, inclusive otros como áreas del conocimiento. Bueno, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de metadatos. En Colombia, la última disposición que conozco fue la definición del estándar la adopción del LOM con algunas modificaciones en lo que se llamó LOMCO. Entonces, mientras no haya una postura diferente que no conozco al día de hoy, el estándar que regiría la catalogación de los objetos en Colombia sería ese estándar, LOMCO. Bueno, ya tengo catalogado el objeto, ya lo tengo con toda mi información y bueno, ¿qué hago con esa información? El siguiente paso sería publicarlo. ¿Y dónde lo publico? En un repositorio o banco que normalmente lo llamamos bancos de objetos y de esos hay de muchos tipos. Digamos que los que más conoce la gente son esos repositorios o bancos de carácter general que digamos no tienen un uso educativo directo o digamos su propósito no es que sean educativos son, tienen propósitos de entretenimiento comercial aunque en muchos casos los identificamos rápidamente como herramientas que se usan en el ámbito educativo. Es el caso de algo como YouTube. No es raro, de hecho es muy frecuente que se publique un video en YouTube y el profesor luego se lo comparta a sus estudiantes, lo use en sus cursos. Pero YouTube como tal no tiene un propósito netamente educativo. Entonces por eso lo llamamos de carácter general porque un estudiante entra a YouTube pero va a encontrar un video musical, va a encontrar cosas de juegos, va a encontrar y puede dispersarse y puede no encontrar lo que está buscando. La confiabilidad de esos contenidos no es muy comprobada que digamos cualquiera puede publicar ahí y por eso mismo no sigue un proceso de validación. Pero es un primer nivel y los identificamos acá a la derecha podemos ver una imagen de un buscador, en este caso el de la Wikimedia. En los buscadores identifican mucho el tipo de banco que se está utilizando. En los metadatos normalmente son los que definen por qué campos o por qué criterios podemos buscar. En los buscadores de propósito general no se definen o es raro encontrar criterios de búsqueda que sean más del ámbito educativo. normalmente se encuentran búsquedas como por el tipo de archivo o categorías que son categorías generales juegos, educación, deporte. Entonces ese es un primer nivel los buscadores en repositorios no netamente educativos obviamente como les decía eso ya depende del uso que se le dé. Todas las herramientas pueden ser usadas con un poco de creatividad pueden ser usadas en el ámbito educativo. Algunos ejemplos a ver en plataformas como YouTube o Flickr hay elementos abiertos elementos que se pueden usar pero también es muy engañoso porque no es claras las licencias de uso y el propósito con el que la información fue publicada. En ese sentido nosotros siempre preferimos destacar bancos de objetos o de recursos que sean libres que puedan ir tranquilos a ellos y van a encontrar información para usar en sus cursos. En la otra diapositiva del primer encuentro van a encontrar algunos acá les agregamos algunos más para complementar en todos estos bancos de la lista van a encontrar información bastante pertinente para el uso en sus cursos. Hoy quise destacar bueno pues algunos que hemos trabajado nosotros en este de Crótalo son bancos nacionales en este caso de acá de Medellín de un proyecto que se llama Ruta TIC y otro proyecto personal donde van a encontrar muchos recursos ahorita les voy a mostrar más adelante que pueden usar libremente en la producción de sus objetos. Y quise destacar este Building Open Institute no lo conocía haciendo una referenciación lo encontré esta semana y me pareció muy interesante porque plantea un concepto de que los objetos no son simplemente información que se queda en Internet no tenemos que usarlos solamente para cursos virtuales que se queden completamente en la virtualidad sino que esta iniciativa comparte objetos que están más orientados a llevar cosas al mundo real entregan planos también tienen recursos digitales pero a manera de planos para construir piezas y montar construcciones sostenibles ejemplos de granjas de cultivos entonces esta iniciativa da cuenta de una tendencia que viene desde hace un tiempo para acá que no es solamente compartir contenidos que se quedan en la web sino que hay algunas propuestas como estas por ejemplo para compartir infraestructura de hardware para hacer hardware libre de tal manera que alguien lo propone entregan planos y otros los pueden construir entonces muy interesante que le den esta miradita sobre todo las personas interesadas con esto de sostenibilidad o con el diseño de piezas 3D en herramientas CAD y bueno una muy interesante de Google también que está acá al final Poli que tiene muchos elementos 3D que pueden ser utilizados para videos para animaciones bueno les quedan ahí unos enlaces para que revisen ahora siguiente nivel de bancos los de objetos educativos entonces ya estos son plataformas específicas puestas en un lugar específico para realizar búsquedas de materiales con ese fin educativo o sea si llegamos allá no vamos a encontrar o no debemos encontrar si están bien clasificados objetos que se centren solamente pues que se centren en jugar sin un propósito educativo o en entretener están orientados a la educación y los identificamos porque encontramos no importa creo que no se ve muy bien pero el concepto es encontrar clasificadores como por ejemplo el usuario y en estos bancos vamos a encontrar contenidos entonces que se pueden clasificar no siempre pero es muy normal encontrarlos clasificados a los estudiantes profesores padres de familia otros criterios como el nivel educativo si son para preescolar si son para primaria que grados de primaria para secundaria entonces miren que ya en estos bancos tenemos una orientación muy específica a extraer los objetos para usar en un contexto muy específico esta por ejemplo es de OR Commons que es uno de los bancos que les referenciamos bancos como esos hay bastantes no tantos probablemente como los de recursos pero hay muchas propuestas donde pueden encontrar contenidos para reutilizar en los cursos muchos de ellos en español si acá les dejo algunos de ellos que son que tienen licencias Creative Commons que son las que más nos interesan o similares que les permiten ir a un banco de estos descargarlos y no estar infringiendo una norma de derechos de autor a la hora de construir sus cursos que eso es bien importante lo hablaremos más adelante acá les dejo dos diapositivas donde hay diferentes bancos algunos de ellos de la Universidad de Antioquia algunos de ellos están en inglés pero en general los que les comparto acá están en español lo que pasa es que hay propuestas como OCW OpenCourseWare del MIT que es bastante interesante revisar aunque está en inglés pero es un concepto que ojalá algún día se pudiera retomar que está un poco dejado de lado pero OCW es una iniciativa también de compartir cursos bastante interesante bueno pero ¿cuál es el hecho de publicar los objetos? al contrario de otras de otros bancos en este caso el hecho de publicarlos es para que cualquiera lo use no es para tenerlos allá guardados y que generen intereses sino realmente consumirlos digamos que la palabra consumir es una alternativa usarlos o consumirlos esa es la clave para que usamos los objetos yo voy a hablar de dos momentos o de dos formas de consumir esos objetos desde los bancos aquellos bancos que se concentran más en usar o consumir los objetos directamente en línea digamos youtube si fuéramos en lo que se usa en el día a día cuando alguien ve un vídeo de youtube youtube no le da las herramientas de descargarlo ahí porque su objetivo no es que la gente lo baje y se lo lleve la idea es que la gente lo consuma desde su misma plataforma para ellos para vender publicidad en el caso de bancos educativos probablemente sea para que las personas no tengan que ir no necesiten su infraestructura o en otras características que vemos más adelante pero entonces esos bancos del primer caso son esos que se enfocan en eso en que la persona los consuma pero referenciando su propia web entonces este es un ejemplo de ellos este banco es de la universidad de antioquia y digamos que la idea el profesor llega busca sus objetos identifica el que quiere ver en este caso voy a abrir este que es un objeto sobre redes sociales el profesor valía la información acá esto es lo que hablábamos de los metadatos los que nos permitió encontrar el objeto información general quiénes son los autores revisamos esto es muy importante los derechos de autor en este caso este objeto tiene licencia Creative Commons atribución o sea sólo debo decir quién es el autor no usarlo con fines comerciales debo compartir si hago otro contenido debo compartirlo bajo la misma licencia pero entonces estando acá en el objeto si yo lo abro este aquí ya está el contenido directamente para ser utilizado listo entonces el si lo voy a usar en mi curso o se lo voy a compartir a mis estudiantes lo que debo hacer es coger la url la dirección de desde la cual se puede ver el objeto y publicarlo en mi curso o compartírselos a través del chat en la dinámica que estemos hablando pero se va a consumir desde ahí la segunda alternativa descargarlos descargarlos no es sólo por descargarlos estamos hablando de que en este caso es el rol del profesor el profesor que está formulando su curso o construyendo sus objetos los descarga para compartírselos a sus estudiantes entonces para publicarlo en la plataforma institucional para construir otros objetos bancos como estos que están enfocados a la descarga aquí les les tengo un ejemplo si esto me deja pasar este banco que es un banco de un proyecto de investigación de la universidad de Antioquia y la empresa Perceptio construimos unos recursos digitales que ponemos a la orden de la comunidad todo con licencia creativa como la idea es que los puedan aprovechar y cuando llegamos a esto que es a este buscador a encontrar recursos vamos a ver que siempre nos fijamos en la licencia licencia creative commons en la parte inferior está está orientado a descargar en este caso distintos formatos del del objeto entonces en este caso es un recurso digital una fotografía pero inmediatamente lo que tengo es esto la posibilidad de guardar la imagen en el computador o el objeto en cuestión que nos interesa porque la idea no es que un recurso como esto sea que el estudiante lo consuma desde acá sino que el profesor lo puede descargar construya su curso y lo comparte entonces esos son los dos ejemplos como lo uso desde internet y como lo descargo ahora vamos a ver algunos objetos permiten ambas cosas consumirlos desde la web o descargarlos voy a mostrarles rápidamente este ejemplo no hay mucho tiempo como para hacer todo el proceso de clasificación y búsqueda y todo pero rápidamente vamos a ver un caso este que es uno de los buscadores inmersos en el propio buscador de Colombia Aprende el sitio del ministerio lo que yo les decía venimos acá y entonces vamos a encontrar información como el nivel educativo si yo necesito un recurso para primaria para secundaria para qué grado específico si es para alguna asignatura este banco no tiene para todo pero tiene para lenguaje matemáticas y ciencias buscamos el tema que me interesa yo acá había buscado uno de antemano en este caso estoy buscando sobre la lluvia y lo busqué para el grado segundo y abro el objeto lo primero es buscar ya lo encontré identificar en qué banco bancos buscarlo seleccionar de esa información el que me sirve ya lo seleccioné siempre validar los derechos de autor para no ir a perder el tiempo que me pongo a usar un objeto y no tengo permisos entonces para que en este caso estos objetos aquí vemos que están liberados con licencia también Creative Commons que no puede ser comercial pero para los el uso educativo nos sirve tranquilamente y compartir igual en caso tal de que hagamos otras obras pero entonces este como tal nos permitiría su uso tranquilamente para construir de nuestros cursos este estas específicamente estos contenidos del ministerio se pueden usar en la primera opción que les decía en línea o sea no hay que descargarlo si el colegio no tiene la institución no tiene posibilidad de una plataforma educativa donde publicarlos pues tenemos las direcciones web directas con esta dirección se le da acceso directamente al contenido a los estudiantes y entonces ya acá estará la información pues que deben desarrollar y todo esto entonces en este caso se puede usar en línea pero también tenemos la posibilidad de descargarlo acá está el botón descargar contenido esto nos descarga una carpeta que la podemos publicar en un sitio web en una plataforma educativa ese es otro tema para otro webinario que será el de las plataformas e-learning en este caso la plataforma yo lo descargué y lo puse en una plataforma mía de pruebas que es Moodle la utilizamos para publicar contenidos y estos contenidos pueden descargarse en un estándar que se llama SCORM que nos permite hacer un seguimiento de los contenidos entonces yo lo descargué lo publiqué aquí en mi plataforma la plataforma no tiene diseño ni nada solo es para pruebas pero acá vemos como ese mismo objeto que estaba abriendo yo ahorita desde la web pues se abre dentro de un curso ya publicado en una plataforma e-learning listo con algunas actividades algunos contenidos acá está toda la información ya publicada pero no consumida desde el sitio donde está publicado sino ya desde mi plataforma con la interacción que que eso implica listo estos objetos de aprendizaje como pueden ver están llenos de contenidos multimedia imágenes actividades como estas que son actividades interactivas que ya buscan que el estudiante valide su conocimiento pero lo valide de una manera práctica no solo evaluativa normalmente estas herramientas deben tener posibilidades de retroalimentación para validar que los conocimientos sean sean válidos pero eso parte de cómo está construido el objeto si está correctamente la respuesta posibilidad de varios intentos y bueno todo eso interactúa y me genera una información que en la mayoría de plataformas e-learning les puedo hacer seguimiento en este caso este objeto que estaba revisando acá tengo el desglose de cada uno de los recursos y esto ya es una vista del profesor donde puede ver cada uno de los estudiantes en este caso es un intento que yo hice el profesor puede ver cuáles contenidos ya revisó la persona en qué estado se encuentran y dependiendo de la construcción del objeto de la herramienta que se utilice para eso uno puede encontrar más o menos información acá de seguimiento listo en este caso permite ver este estudiante ya revisó las tareas hizo las actividades bueno como lo vieron acá es una vista muy simple poco arreglada pero digamos que cuando ya construimos cursos esta es una manera rápida de hacerlo pero también llegamos a tener cursos como este que es de un proyecto que se llama Rotatig el que les mencionaba ahora donde ya está toda la estructuración y está hecha a partir de objetos de aprendizaje entonces ya encontramos que cada uno de estos botones o elementos del curso es un objeto de aprendizaje como tal que se le hace seguimiento esto está pendiente este está terminado y ya a la hora de interactuar con ellos pues nos va a entregar contenidos muy precisos y contenidos interactivos listo entonces este ya es publicado en mi plataforma bajo mi control con el seguimiento lo mismo haciendo validación de las actividades interactivas y todo lo que ello implica listo bueno ventajas de que esté en línea o de que se descargue en línea tiene una ventaja digamos principal que es los pocos requerimientos que tiene si está en línea no necesitamos tener una plataforma donde publicarlo no necesitamos personal para que mantenga esas plataformas entonces en instituciones donde no tienen una infraestructura tecnológica ni forma de acceder a ella pues es una muy buena posibilidad porque hay que se pueden estructurar los contenidos de otra manera y ya que los estudiantes accedan a ellos en línea tiene otra ventaja frente a la actualización y es que si el autor del contenido lo actualiza inmediatamente como lo estamos consumiendo desde su web pues inmediatamente la información estaría actualizada ¿qué problema tiene? el poco control si ese contenido desaparece digamos yo publiqué yo envié esos enlaces de la página del ministerio y el ministerio mañana decide cambiar la estrategia y esos contenidos los quita de la publicación entonces todos mis cursos se romperían ya no tendría acceso a esa información eso es un poco asustador cuando uno ha estructurado mucho sus cursos por eso es importante usar bancos donde el compromiso de permanencia de los contenidos sea a mucho tiempo otro problema que tiene es la conectividad si no tengo internet no puedo acceder a esos contenidos en la charla pasada una de las dudas más altas era bueno y cómo hago si mis estudiantes no tienen acceso a internet o tienen acceso a internet solo a ciertas horas o solo a ciertos momentos entonces está el otro enfoque el de descargar los contenidos el gran problema o el único problema en el que uno se podría centrar en esta opción es el hecho de que requiere la publicación entonces una institución que no tenga dónde publicarlos o cómo controlarlos pues va a ser difícil que si los descargó pues pueda compartirlos sobre todo cuando son objetos muy pesados cuando ya hablamos del uso de videos que pesan mucho si no tengo forma de almacenarlos en mi propia institución o en algún lugar para compartirlos pues se hace difícil pero al descargarlo tiene la posibilidad si la licencia lo permite de modificarlo y adecuarlo a mi contexto a mis estudiantes hay veces con la terminología o cosas básicas o ya cosas más amplias de construir objetos más grandes con ellos tiene otra ventaja y es que tengo el control o sea si yo lo quiero despublicar yo lo despublico pero si no ahí lo tengo siempre publicado bueno todo el control sobre él la conectividad no siempre es necesario no siempre es posible pero yo puedo construir mis contenidos un objeto como el que les decía como estos yo lo puedo descargar lo descargo desde acá descargo el contenido lo puedo guardar en una memoria USB o de alguna manera hacérselo llegar a los estudiantes por ejemplo en computadores en un colegio que no tenga internet y ellos ahí lo pueden ver lo pueden realizar lo pueden consumir sin necesidad de estar conectados a internet el internet solo se necesitaría en el momento de la persona que lo descarga no luego y en muchos casos como les mostré ahorita con este yo puedo hacer un seguimiento detallado de lo que hicieron los estudiantes cosa que no puedo hacer cuando el objeto es en línea porque la información lo tienen en el sitio bueno hay algunos sitios que proveen alguna información pero el mayor detalle de seguimiento lo hago cuando yo descargo esos objetos entonces la profesora nos va a acompañar a partir de acá nos va a hablar un poco sobre la evaluación y las licencias los dejo con ella lo veo no estamos hablando de la evaluación de los objetos de aprendizaje pero esta evaluación es la que se hace una vez publicado el objeto de aprendizaje cuando nosotros trabajamos en objetos de aprendizaje y en redas quisimos hacer una evaluación grande o sea una evaluación por pares académicos antes de publicar el objeto pero es una cosa demasiado costosa retarda mucho la salida de los objetos entonces el objeto se publica con la evaluación del equipo que lo hace después hay una evaluación cuando se está cuando se publica que puede ser cualitativa o cuantitativa es cuando usted le da un me gusta cuantitativa cuando usted en una escala de 1 a 5 lo califica bueno puede ser por pares es cuando un par lo utiliza y generalmente el objeto pide una retroalimentación y el par la hace por lo general esto nos da mucha pereza un llamadito que cuando usen un objeto algo de internet y les pidan una pequeña evaluación la hagan porque esto es muy importante para la vida del objeto otro tipo de evaluación que puede ser explícita o sea el resultado también de una votación o implícita cuántas veces se ha descargado cuántas veces lo han usado para qué sirve esta evaluación sirve para dos cosas una para mejorar el objeto o sea que el objeto siga vivo que cuando llegamos al final que ya esté evaluado nos devolvamos y empecemos otra vez el proceso de producción del objeto para modificarlo para intervenir y también nos sirve para seleccionar objetos uno llega a una plataforma a un banco donde hay objetos o a cualquier parte y cuando uno no conoce muy bien qué es lo que le están entregando entonces va y mira las evaluaciones que tiene ese objeto entonces eso nos ayuda en la selección del objeto bueno es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los equipos que se conforman para construir objetos algunas veces hay profesores muy hábiles que serían capaces de hacer el objeto completo nosotros hemos encontrado la manera que más resultado nos ha dado el trabajo es hacer contar con un equipo que acompaña al profesor porque hemos ensayado otros métodos formar al profesor para que haga todo primero es muy costoso en tiempo la formación del profesor y segundo a veces la parte de las tecnologías no quedan tan bien utilizadas entonces el método que más resultado es conformar un equipo interdisciplinario para acompañar la construcción del objeto entonces ahí tenemos un experto temático que generalmente es un profesor que tiene un saber específico fuerte y se necesita que el profesor tenga un saber específico muy fuerte que no sepa un poquito de física no que sepa mucho y muy buena física un asesor pedagógico perdón este experto temático pues ya lo habíamos visto escribe contenido diseño objetivos y le da el enfoque de lo que quiere acompañado el asesor pedagógico o sea usted puede hacer el objeto desde cualquier teoría del aprendizaje del constructivismo lo puede hacer desde competencias lo puede hacer desde objetivos desde logros bueno como usted quiera porque aguanta cualquier teoría del aprendizaje o cualquier metodología de trabajo entonces el asesor pedagógico acompaña al experto temático en esto en decidir la tendencia educativa la teoría de aprendizaje la teoría didáctica que se va a plasmar ahí tenemos un tercer actor que es el diseñador instruccional es quien coge lo que definió definieron estos dos estas actividades y dice aquí vamos a hacer un cuadro aquí vamos a hacer un video aquí vamos a hacer una animación listo entonces hace todo el diseño que llamamos instruccional del objeto de aprendizaje y llega antes de pasar a otra actividad necesitamos un corrector de estilo para que la comunicación sea buena es muy difícil el proceso de comunicación porque acuérdense que es un material que se tiene que defender por sí solo entonces tiene que ser demasiado claro el proceso de comunicación entonces necesitamos un diseñador de estilo que nos corrija los textos los guiones todo lo que se va a comunicar después necesitamos un equipo que produzca los multimedios o sea que hayan diseñadores ilustradores para que hagan los videos las animaciones las ilustraciones otro personaje que integre todo eso que se hizo para que vaya tomando cuerpo o que vaya tomando para que tome cuerpo de unidad cierto que conforme un objeto que dijimos autocontenible y por último tenemos un integrador que es el que une todas estas partecitas que se hicieron en producción y el catalogador que es el que le coloca los metadatos que ya les explicó David y el que los publica puede ser el mismo o pueden ser dos distintos otra cosa estos roles estos son los roles pero puede ser que una persona pueda asumir varios roles dentro del proceso de construcción del objeto virtual de aprendizaje no tiene que ser necesariamente que usted tenga todas esas personas en el equipo sigamos David bueno a nosotros lo que nos parece muy llamativo del objeto virtual o lo que nos parece muy importante aparte de sus metadatos es su licenciamiento cierto si vamos a hablar del licenciamiento hagamos una aclaración aquí antes el ministerio venía trabajando con objetos virtuales de aprendizaje en 2012 aparece una de 2011 2012 aparece una tendencia a nivel mundial movida por la unesco de recurso educativo digital abierto entonces el ministerio define para Colombia lo que es un recurso digital abierto entonces dice es un material educativo que tiene que tener intencionalidad y finalidad educativa debe ser digital debe estar disponible en internet y tiene que tener licencia libre entonces este licenciamiento libre es el que nos interesa y por eso le abrimos un cajoncito aparte en estas presentaciones entonces un objeto virtual de aprendizaje necesariamente es un REDA no un objeto virtual de aprendizaje quisiéramos que fuera un REDA o sea si tiene licencia libre y tiene todo lo que hay todo lo que hay ahí lo tiene menos la licencia libre obligatoria pero si la tiene entonces es un REDA no todos los REDA son objetos virtuales de aprendizaje pero que quisiéramos que todos los objetos virtuales de aprendizaje tuvieran una licencia libre que les permita ser un REDA entonces si vamos a hablar de licenciamiento también tenemos que hablar un poco de lo que son los derechos de autor en los años 60 70 fines de los 70 el software que se hacía en el mundo se compartía sin ningún problema era hecho generalmente por jóvenes programadores de universidades y se compartía sin ningún problema en los 80 empezó a aparecer que ese software ya no se compartía y los jóvenes empezaron a ver amarrados por las empresas que producían computadores impresoras que no liberaban su software entonces ellos no podían hacer ninguna modificación que necesitar entonces surge un movimiento muy hermoso de software libre que en 1985 ya toma forma y define lo que es el software libre entonces dice que el software es libre si tiene cuatro características o si le da cuatro libertades al usuario uno ejecutar como el usuario desee dos estudiar cómo funciona tres redistribuir copias y cuarto modificar y compartir esto a su vez exige que los programadores entreguen todo el código para que la gente pueda modificarlo entonces este movimiento de software libre tuvo mucha acogida en el mundo y apareció lo que se llaman como las licencias copyleft que son exactamente lo contrario de copirrae copirrae tiene todos los derechos reservados y esto tiene todos los derechos libres pero esas licencias se han venido se han venido haciendo licencias pues en ese marco de copyleis una para para software y otras para producción entonces hay unas muy conocidas y ahí les dejamos las direcciones para que ustedes puedan explorar GNU licencia MIT y aquí tienen en este enlace otras para que miren pues cómo cómo es el tipo de licenciamiento para software para lo que no es software o sea para la producción artística científica hay otro tipo de licencias licencia de producción por pares aquí tenemos otras y la que nos interesa mucho que es la licencia Creative Commons esa licencia Creative Commons hay un sitio obligado para ustedes y para todos los que estamos en este momento en el área académica aquí en Colombia y es la web de carisma que es una ONG que trabaja por los derechos de autor es ahí es una una manera de uno hacerse un cursito porque es muy claro cómo funciona el derecho de autor en este país eso no es igual para todos los países entonces cómo funciona el derecho de autor entonces sería muy interesante que ustedes dieran esa web de carisma y otra cosa que nos gustaría también que vieran que oyeran es este podcast que hay aquí en Radioambulante es un caso de un estudiante del Valle del Cauca me parece que tuvo un problema por compartir una tesis doctoral de un problema que fue muy sonado en el país y es muy lindo como lo resuelve con la ayuda de carisma bueno la licencia Crati como es la que más nos interesa tiene tres cuatro atributos muy importantes y nace en el 2002 una atribución significa que le debo dar los créditos al usuario a quien lo hizo otra sin derivar quiere decir que yo de ahí no puedo hacer obras derivadas no comercial no puedo sacarle dinero a ese objeto que esté licenciado con software y otra que me obliga a compartir igual compartir igual es ponerle la misma licencia o sea yo cojo un objeto de aprendizaje hago otro a partir de eso al segundo objeto le tengo que poner la misma licencia esta licencia se pueden combinar como tú quieras por ejemplo atribución solo tienes que dar este primer solo tiene que dar los créditos a quien lo hizo atribución sin derivar atribución no comercial hay una muy interesante que es Crati como es cero que pone las obras de dominio público o sea esa obra usted la coge y puede hacer con ella lo que quiera ni siquiera necesitarle los créditos a quien lo hizo entonces dejemos ahí que se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por la atención ahí les dejamos los créditos de los contenidos de las imágenes que se utilizaron y obviamente esta presentación que es con licencia Creative Commons para que la compartan si creen que le puede ser útil a alguien más obviamente los logos de software y de instituciones que usamos en la presentación son propias y solo son con propósitos ilustrativos y en un momento de preguntas de inquietudes por parte de los asistentes yo quisiera compartir algunas que he venido como detectando a lo largo del evento y es por un lado la preocupación de cómo debe ser esa forma de uso de aprovechamiento educativo de esos recursos que están en YouTube pues por un lado está el tema de verificar la información referenciada en esos recursos además de que sean contenidos seguros confiables pensando en su aplicación y en su replicación obviamente dentro del aula de clase pensando en los niños niñas jóvenes pero no sé si Donna y David tienen algo particular para aportar allí en esas preguntas específicas de YouTube incluso en redes sociales que es otro tema que también pusieron sobre la mesa los participantes a ver cuál es la preocupación pues pueden haber varias uno el tipo de YouTube se supone que lo que hay ahí se puede utilizar cierto pero en la preocupación ya depende del maestro que le sirva o no le sirva y que pueda hacer un uso adecuado de él depende de la orientación que le haga y en redes sociales la cosa sí es muy grave pues porque los niños tienen acceso a redes sociales y a cualquier cantidad de contenidos no sé si esa es la preocupación por ese lado o cuál es la no entendí cuál es la preocupación que hay ahí con las redes sociales hay un caso que manifiestan que manifiesta un docente y dice si un profesor crea un contenido para su clase la institución educativa tiene una página y tiene también pues una red social si el docente no aprueba la publicación aunque sea en el marco pues obviamente de un diseño de carácter institucional en el momento en que la institución publique ese tipo de recursos estará infringiendo temas de derechos de autor sí claro porque el autor de cualquier recurso tiene el derecho a licenciarlo como quiera cierto a no ser que algo le obligue si yo estaba haciendo un proyecto para el ministerio el ministerio me dice todos los recursos van a ser libres entonces yo ahí si no tengo ningún derecho porque es el ministerio quien está pagando eso y es un pacto conmigo de que todo tiene que ser libre pero si es un recurso que yo hago en mi tiempo con todos mis recursos y lo pongo al servicio de mi institución esa institución tiene que respetar el derecho de autor el licenciamiento que yo le coloque a mi recurso claro que eso es muy enredado ahora porque las instituciones alegan que todo lo que produce el profesor lo produjo en tiempo de la institución entonces se vuelve es muy complejo pero le tocaría al profesor demostrar que no lo hizo en tiempo de la institución ni con recursos de la institución pero tiene toda la libertad de licenciar como él quiera si sea ese caso que bueno Sandra que pronto invitaran a Carolina a cada uno de estos webinarios sería muy importante Carolina Botero que trabaja tanto estos temas para resolver todas estas dudas sobre el licenciamiento creo que apoyaríamos mucho a los docentes a resolver esas cosas ya con mayor precisión de acuerdo y digamos tratando también otros comentarios que han venido registrando preguntan sobre el portal Colombia Aprende entonces por ejemplo el ministerio específicamente lo que hace es generar en el caso de contenidos de aliados generar unos documentos de autorización para la publicación de esos recursos uno porque estamos partiendo de que hay un conocimiento informado de que este contenido va a quedar a disposición del público obviamente con las intenciones de educar de servir de contenido pedagógico para los docentes pero siempre viene la trazabilidad de pensar que todo autor todo innovador que esté detrás de un objeto virtual de aprendizaje la idea es que tenga conocimiento del uso que va a tener dichos recursos aprovecho dada como esta este punto para compartir con ustedes un poco como estos recursos de recursos digitales de aprendizaje pues hacen parte también de esos diseños didácticos que pueden dinamizar los docentes la construcción pedagógica está en manos de los profesionales de la educación que son los licenciados o son los profesionales que también se han ido vinculando al ámbito educativo con responsabilidad con convicción precisamente busca generar esa como esa línea esa trazabilidad de esos recursos esos contenidos cómo van a ayudar no sólo en esos esquemas de enseñanza sino también cómo van a potenciar los procesos de aprendizaje con los estudiantes acá simplemente traje a colación un pequeño esquema de cómo esas secuencias o esos momentos didácticos podrían nutrirse de los objetos virtuales de aprendizaje en el momento que decimos y lo ha reiterado Donna lo manifestó también David en su presentación el tema de los objetos virtuales de aprendizaje es que permiten contextualizar los contenidos los ejes temáticos que queremos trabajar con nuestros estudiantes y es también entonces un escenario para poder vincular leer el contexto leer esas condiciones particulares que tenemos en nuestro entorno y ver cómo ese objeto virtual permite también hacer unos espacios de exploración que complemente el análisis documental que también pone a consideración el docente en esos espacios de enseñanza y de aprendizaje es obviamente pensado desde un esquema procesual donde cada objeto tiene una intencionalidad tiene una articulación con otro tipo de recursos que puede ser de carácter documental y pensar que lo que en últimas estamos también dinamizando con nuestros estudiantes es generar esas lecturas intertextuales visual auditiva temas obviamente que tienen que ver con interacciones con recursos digitales y en últimas eso también abre otra oportunidad otra posibilidad y es que los mismos estudiantes puedan explorar esas herramientas para construir objetos obviamente acá la idea es que esos objetos o esas pueden ser las infografías pueden ser videos terminan siendo unas como unas evidencias de esos aprendizajes construidos desarrollados por los mismos estudiantes entonces yo creo que aquí la invitación que queda y sobre todo para todos los que estuvimos en el marco de este webinar es pensar que los objetos virtuales así como nos ofrecen unas oportunidades para hacer un derrotero didáctico pedagógico en nuestra práctica también nos están abriendo alternativas para innovar de manera conjunta con nuestros estudiantes no sé si Dona en el caso de David quieren hacer un aporte adicional pues a propósito de lo que dices de construir no sé si a ver varias preguntas de la vez pasada y otras que nos han hecho por afuera es que quisieran ver realmente ya de manera práctica cómo construir un objeto no sé si el del ministerio se pueda generar un espacio un poco más práctico de taller de pronto los webinarios no son el espacio más adecuado o de pronto lo hacemos en un webinar pero si logramos generar un espacio pues estaríamos como en disposición de explicarles ya de pronto construir un objeto con los profesores ya no hablarles tanta teoría sino llevarlo más a la práctica porque en ese proceso que tú mencionas pues es importante que ellos vean que eso es que en palabras es muy difícil mostrarles lo simple que es eso con las herramientas que hay hoy en día producir un objeto es muy rápido es muy simple pero en un webinario no le da uno para estar ahí mostrando al profesor obviamente hay niveles técnicos sería bueno de pronto hacer un enfoque más práctico para aquellos que quieran usar herramientas de alto nivel que no tienen nada de conocimientos técnicos y un poco más los que quieran ir un poco más allá porque creo que eso sí es una necesidad que los docentes hoy en día identifican que quieren y para perderle el miedo de pronto de esa construcción creo que desde el ministerio sería bueno generar ese espacio para poderlos acompañar y mira que además de esa invitación que estás dejando sobre la mesa también es recordarles que todo el portal de Colombia Aprende está en un proceso de actualización si bien el ejemplo que tú nos compartiste era de ciencias naturales y si los docentes abren todos los recursos de aprender digital van a ver de lenguaje de matemáticas estamos incursionando y estamos buscando nuevos recursos que tengan que ver con otras áreas básicas del conocimiento pero también quiero invitarlos a que exploren esos contenidos de los aliados por ejemplo tenemos el ministerio de cultura allí pueden identificar contenidos que tengan que ver con artes específicamente porque hubo un comentario asociado con esta área curricular y lo importante y David lo decía acá la invitación es a explorar a consultar a buscar a generar realmente un ejercicio de enriquecimiento de nuestra práctica en función de esa diversidad de contenidos que tenemos en el ámbito virtual y ya finalmente siempre revisando las licencias porque hay muchos aliados que están enfocados por ejemplo a usarlo desde el sitio ¿cierto? por ejemplo lo que hablamos la de PasaRTBC tiene material muy bueno pero no lo descarguen o sea referénciéselo a sus estudiantes que vayan al sitio directamente porque si no queremos que ninguno de los que está haciendo esto viendo esto pues vaya a infringir derechos de autor y se metan en un problema luego pero si la mayoría de eso si permiten que haya esa referenciación de pronto con la pregunta que hacías ahorita de YouTube pues que es una de las características que tiene es no se descarguen esos videos de YouTube por lo menos si eso es una primera consideración no es que el hecho que esté ahí que diga uso buscar una herramienta para descargarlo no lo hagan ahí ya empiezan a infringir derechos de autor si o sea el hecho de que esté en internet o que yo tenga una herramienta para descargarlo no es que yo tengo algo con que si me lo deja descargar entonces ya ya puedo usarlo no no la licencia es una cosa fundamental en esto y temas de divulgación y de publicación ¿no? publicación posterior que obviamente era una trazabilidad mucho más compleja pues de por eso el podcast que la profesora donales compartió de radioambulante es muy importante que lo vean para que lo escuchen para que vean que no es como un mito yo no he visto a nadie que lo sancionen yo no he visto a nadie que se meta en problemas o cómo van a saber qué fui yo en ese podcast van a entender los problemas en los que se puede meter uno si no usa o no referencia adecuadamente esos derechos de autor que tienen los contenidos o los comparte inocentemente probablemente la mayoría de veces por desconocimiento pero eso tiene sus repercusiones legales eso no es para que se asusten no es para que no lo hagan por eso nosotros les pusimos esa gran cantidad de bancos ahí hay toda la información que ustedes quieran que tiene licencias abiertas para usar muchas de ellas en el portal de Colombia aprende solo miren que tenga licencia no se asusten es solo saber a dónde ir muchas veces la gente se concentra en los más populares en ir a a YouTube y a buscar en el buscador de Google necesito una imagen de tal cosa la buscan y la descargan es simplemente que se enfoquen y vayan a los bancos adecuados que tienen los recursos que nos permiten usar y miren que nosotros hemos impulsado mucho no lo hemos logrado creo permear lo suficiente pero si ustedes ven el banco de Ruta TIC eso es un proyecto financiado con recursos públicos una convocatoria a la gobernación de Antioquia coordinado por MinCiencias y nosotros cuál era la política simplemente si esto está financiado por recursos públicos todo lo que se invirtió en el proyecto pues compartamoslo de manera pública sería muy interesante que otros proyectos de investigación y otras instituciones hicieran lo mismo que estos proyectos que se financian con dineros públicos los recursos que se producen pues se liberaran también con recursos públicos cuando tú Sandra hablas de los aliados pues es que los aliados podemos ser todos finalmente esos recursos la mayoría de veces no los liberan pero se mueren en las instituciones se pierden ahí de viejos nosotros lo que hacemos al liberarlo con licencia Creative Commons eso no tiene un trabajo adicional o es muy mínimo y lo que hacemos es que ustedes si los profesores quieren aprovecharlo van a encontrar un banco de fotografías ahí hay aproximadamente 5 mil recursos gráficos que pueden usar de personas de acá así en sus cursos no va a salir el mono ojiver de todo el tiempo sino que se representa más la morfología y la apariencia local no por temas de discriminación sino por temas de inclusión ¿cierto? como que en el curso se vea más que es de personas de acá y todo eso lo van a encontrar en bancos locales entonces también un llamado a los otros proyectos de investigación y al mismo ministerio para que legisle que frente a todos estos proyectos que son financiados con recursos públicos pues eso que se produzca quede al alcance de los demás obviamente mientras no interfiera con derechos de autor o productos que se van a comercializar luego pero ese sería un punto de partida muy bueno para llevar más herramientas a los profesores hago un último comentario de la parte que nos acabas de hacer es que dentro de esta actualización del portal Colombia Aprende también nos estamos pensando en la generación de espacios de interacción de redes de aprendizaje comunidades de prácticas con docentes con miembros incluso actores educativos miembros culturales que enriquezcan esas construcciones que atienden a las particularidades a esos escenarios que nutren efectivamente esa valoración por la diversidad cultural étnica que nosotros tenemos en el país y con eso pues obviamente la idea es poder dinamizar invitar a los docentes a que estén constantemente indagando la página del portal Colombia Aprende exploren las ofertas que tenemos en términos de formación sabemos que tenemos que también abrir otros espacios como tú lo decías muy bien David para generar talleres que acerquen más a ese ejercicio práctico de construcción por ejemplo de objetos virtuales de aprendizaje serán temas que se podrán analizar al interior del ministerio pero lo más importante es que en este encuentro se hayan dejado ciertas claridades no solo para la consulta para la búsqueda asertiva para el aprovechamiento de ese tipo de recursos digitales que tenemos en el momento y pues nada agradecerles a todos por su participación a Donna y a David mis respetos una admiración profunda por todo el trabajo y la investigación que han venido desarrollando y a los participantes esperando que efectivamente este espacio les haya dado unas líneas de acción unas líneas también de consulta y de aprovechamiento de todo ese escenario de transformación digital Bueno Sandra es con mucho gusto hay que dar un otro montón de preguntas no sé cómo va a ser el ministerio para darles trámite porque ya nosotros terminamos pero sería bueno eso que esas discusiones de alguna manera llegaran todas esas respuestas a los profesores porque yo intenté responder pero hay mucho mucho por responder todavía Muchísimas gracias por la invitación muchas gracias profesores por su asistencia Bueno muchas gracias Dona David y Sandra por su valiosa intervención y a los asistentes gracias por enviar todas estas preguntas y también muchas gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live Les contamos que este evento está siendo grabado porque luego les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades que hemos realizado A través del chat también les compartimos un enlace que es una encuesta muy muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a la próxima conferencia que se va a realizar el día martes 30 de junio a las 9 de la mañana es decir en este horario tendremos una conferencia de la ciencia de la tecnología e innovación para el desarrollo y aprendizaje todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas nos vemos a la próxima y que nos vemos